Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, el capítulo número 7 de la serie, La Escuela de Konoha, donde apreciaremos como Sakura comenzará a dejarte ser indiferente a los sentimientos de Naruto. Pero sin más disfruten del vídeo. Eres nuestro héroe, Naruto. ¿Cómo lo conseguiste? Tan solo lo hice para que sonrieras. Solo fueron unas cuantas llamadas. Pasa el comité. Así es. Tengo que hablar con Eiji-San acerca de los cambios. Naruto. Sakura-chan. Este. Hoy te luciste. Hoy. Si tú quieres. Me gustaría. ¿Sí? Sí puedes. Acompañar. Naruto. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Sakura se te hace tarde. Vete. Espe. Vamos. Esa inopuerca. Es que no vio que estaba hablando con Naruto. Iba a decirle que... ¿Eh? ¿Estaba a punto de qué? Además, eso sonó como si hubiera estado... celosa. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con plata? Gracias.